hola qué tal gente de youtube yo soy capello y bienvenidos a un nuevo gameplay de the lost miner si este canal es de gameplays no es de solamente puros pinches streams los fines de semana así es que para la gente que pues ya no se pinches acordaba que no puso hacia gameplay no acaben chido este pues aquí ando hace mucho que no jugamos esto así es que hoy lo vamos a dar duro contra el muro y macizo contra el piso nada más que no recuerdo qué era lo que estamos haciendo que checar esto ok yo creo que nos vamos a poner a minar no no miento necesito madera vamos a ir a buscar madera miren hablando de madera que madera vamos a sacar un poco de madera porque get son ok no quiero publicidad en el vídeo bastante tengo bastante hay con la que tengo aquí en el vídeo vamos a chingarle vamos a quitar este pinche arbol porque pues ocupamos madera no me acuerdo para que ocupaba madera pues yo la voy a agarrar me vale madre ya ven que a cape así por ese idiote sin saber qué pedo con su vida bueno chavos el link del descarga de este juego se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo y yo creo bueno yo opino que nuestra casa está bien culera es lo que yo opino no sé si si ustedes opinen algo diferente no sé si digan es que no la armas de pinche arquitecto italiano no sé no sé no sé no sé pero aquí está bien culera la casa está bien culera qué vamos a hacer bueno vamos a tumbar la chingles yolo suaj a la verga ahí está tenemos bloque otro bloque vientos huracanes del norte ese no lo partí porque ya lo tengo pero todo no lo parto hay tacos seguimos por acá seguimos por acá van a ver unas pinches construcciones bien perronas en este juego van a ver chavos uno que estudió arquitectura este francesa pues sabe que pedo no a ver entonces vamos a mover esto por acá vamos a poner esto por aquí esto por aquí esto por acá no que pendejo es que la has cagao ahí está vamos a colocar otro por acá ah que idiota we mientras si pavaboso no se estudia oh que la chingada we stress time mucho mejor ahí está ya no me entra que genial colocamos la puerta pinche puerta esto va aquí ahí está cierra puerta porque luego se mete el chiflón we como se cerró la puerta creo que le puse la puerta al lado equivocado a ver efectivamente la he apuesto al lado equivocado de este lado pues chinga toma muere 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 listo más madera pues ocupamos colocamos aquí y creo que la puerta pues ahí está mal no no creo que si está bien la pinche parte de aquí ahí está ahora yo creo que las escaleras vamos a hacer una como esta de aquí porque está de pinche flojera oh que no quiero tu pinche publicidad cabrón con esto por acá esto por aquí y esto aquí y ya está se ve más shidori ¿no? hay que guardar cosas en el cofre pues porque ya no me entran ¿no? ya no me cabe nada aquí ok guardamos esto aquí la piedra también la arena también esto también que no sé ni que ah si ya me acordé que es esto esto que tampoco lo va a necesitar la baba esta esto que es forest brick sepa la chingada velitas necesito algunas este voy a guardar todas estas tomas que no sé para qué sirven pero pues ya las tengo este y ya vamos a checar no no es cierto vamos a agarrar todo esto vamos a checar el horno vamos a ver si ya podemos hacer nuestra armadura trucutru para eso nos metemos por acá nos metemos aquí hacemos primero el casco luego esto y luego esto y creo que podemos hacer un pico de iron ah si esto es iron se me había pinchizo olvidado pues nos colocamos esto así esto así y esto así esto pues a la chingada ya no nos sirve de nada y vamos a no creo que ya creo que estoy listo y preparado para luchar a ver verga me falta uno de iron más para hacer mi pinche espada por aquí no tendré mmm bueno hay que hacer la de esto ya que no hay de otra una pinche espada de esto me da la cabeza pero pues aquí andamos grabándole duro contra el muro y me dice contra el piso guardamos esto guardamos esto también y ya esto es lo que tenemos nada de interés creo yo verga creo que me acabé la madera pero no hay pedo hombre vamos para abajo a seguirle minando como idiotas porque no hay otra cosa más que hacer además el juego se llama el minero perdido eso significa que que pues tenemos que minar ¿no? como idiotas así es que vamos para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo no para acá ya le había minado por por un ladito y ya estaba bien profunda la pinche mina ya había mucho Iron y su pinche madre pero no me acuerdo donde donde era exactamente ah chinga tu madre chinga tu madre chinga tu madre chinga tu madre matémoslo perfecto muérete la verga muérete la verga aquí abajo hay un poco de Iron hay que extraerlo ¿no? chingada publicidad cabrón pinche chingada enfadosa we chale luego dicen que ¿por qué no compra los juegos? a ver aquí tenemos Iron muchísimo Iron me va a servir me va a ayudar de mucho aquí hay un esqueletín muérete la verga muérete la verga muérete la verga ahí está seguimos extrayendo el Iron wey el Iron ahí está tenemos Iron extraemos el Cooper también ya estamos ¿no? no por acá para extraer este alumbramos un poquito por acá y pues le seguimos dando ahí está lo que no sé es de cuántos chinga tu madre chinga tu madre muere 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 no me vientes esas mierdas wey oh me dejó madera que genial este lo que no sé es de cuántos minerales hay en este en este juego ¿no? este por eso quiero explorar un poquito un poco este lo que viene haciendo la minada para saber cuántos minerales podemos encontrar chavos creo que no tengo carbón no sé si tengo entonces vamos a ir eliminando más para abajo que se puede encontrar aquí seguimos sin poder encontrar pues algo de utilidad bueno algo que no habíamos visto pues por acá que es esto de aquí esto también es cooper ¿no? si creo que también era cooper le seguimos donde más para abajo si se fijan este cambio la tonalidad de la tierra ya es de color naranja naranjosa naranjiza por quien llamar eso significa que pues ya estamos en otro en otra capa ¿no? de esta mina ¿qué es esa estupidez que está de calor? uy cabrón uy ok subí de nivel que genial a ver voy a ver si si puedo si puedes no nos dan torchas ¿no? porque me me van a hacer falta y pues no queremos que nos hagan falta para seguir ascendiendo hacia abajo apenas llevamos 27 7 de iron vamos a seguirle picando más para abajo a ver que podemos encontrar cuidado con el zombie ¿qué pedo con este pendejo? you are that's where we are que pedo con ese wey no mames me maté un putazo wey corre mis cosas mis cosas mis cosas mis cosas mis cosas mis cosas vamos 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 no mames esa mea nunca la había visto que no quiero ver tu pinche publicidad chingada madre pinche vato enfadoso dicen que porque anda bajando la versión es premium de internet a ver a ver si todavía siguen estando pinche putazo a ver si todavía siguen estando mis cosas allá abajo esperemos si sí porque pues no mames putazas otra vez que pendejo ah no continuar se puso el juego pues hombre uy neta que si me pongo unos buenos oh mira un cofre ok dice que pues pinche juego peito wey no mames mis cosas uy cuidado te quieres morir a la verga compa a huevo wey lo mate que serán esos cofres chavos necesito más dinero aquí vamos a alumbrar un poco vamos a darle más para abajo ah putazo wey que no mames wey no esta puta me va a tragar wey si le juego al vergas ahí ok esto parece ser una dow jon pero bien pinche diabólica la pendejada oh esto es arcilla bueno quisiera saber que es arcilla esta media rara y ahí viene este hijo de perra no es cierto no es cierto no hagas caso no es cierto nos sigamos picando más para abajo y ya me lo acabe vale más ven 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 si era aconsejable hacerme un pico de estos porque si no hubiera valido madres wey le sigamos dando para abajo el pedo va a ser para salir wey para subir otra vez ese va a ser el problema me pedo nosotros chinga toma putasazo wey y hay otro cofre wey el pedo que no lo puedo pinches abrir me pide 64 de oro creo que que me dio una jaula con un prequito adentro nunca lo había visto eso eso para mi es mío oh miren oro 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 tú me cambiaste para vamos a cambiar esto que es tierra para esto y sacar extraer el oro el orégano perfecto una nueva receta desbloqueada el orégano que no quiero tus pinches comerciales chingada madre también que me pagues por verlos pero por lo menos dame pinche chinga tú me este me voy a matar no mames no mames no mames muerete 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 a la verga a la verga a la verga chinga tu puta madre verga güey me mato bueno chavos hasta aquí hasta aquí este game play espero que les haya gustado y ya no voy a volver hasta acá abajo porque como pueden observar o si fueron observativos o pusieron atención al game play cabe hacia abajo y un putazo a esa altura pues me mato así que todas las cosas se van a quedar ahí yo voy a estar minando fuera de cámara para extraer minerales bueno extraer y recuperar los minerales que ya había extraído este pues para que esto no se vuelva a aburrir chavos bueno yo soy Capi nos vemos en otro próximo video bye chavos 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 chavos